Muy buenas tardes, qué gusto poder acompañarle con más información del pronóstico del tiempo. La temperatura actual al sur de la ciudad, 33 grados centígrados, pero va a haber algunos cambios en las próximas horas, así que es importante verlo detenidamente por lo pronto. Hablamos en la imagen de precipitación, las lluvias que se están registrando o se han estado registrando principalmente hacia partes del occidente, hacia el centro oriente y hasta el sur también del territorio nacional. Esto sin dejar a dado el sistema frontal que estará llegando durante esta noche y va a traer algunos cambios en cuestión al incremento de la nubosidad, la velocidad del viento y también las probabilidades de lluvia. Esto estará afectando también por la madrugada y para el día de mañana va a haber algunos cambios, así que lo vemos detenidamente por lo pronto. A pesar de que la temperatura es cálida actualmente, en las próximas horas va a haber un descenso importante en la temperatura. Estimamos despedir la jornada con 22 grados centígrados. Le comentaba el cielo nublado, las condiciones de viento, chubascos y la tormenta ocasionaria está vigente al menos en un 70% del área metropolitana, así que es importante tomar en cuenta estas condiciones que se extienden también durante la madrugada. Y para mañana por la mañana estimamos 20 grados centígrados, persiste un cielo mayormente nublado, condiciones de lluvia o chubasco ocasional vigentes al menos en un 40% y por la tarde estimamos las condiciones se estabilicen, cielo medio nublado, 27 grados centígrados, pero por la noche regresa la probabilidad de lluvia ocasional con 22 grados centígrados y el cielo mayormente nublado. Ahora bien, para los próximos cinco días es importante también que usted preste muchísima atención porque va a haber también algunos cambios en las condiciones. Para el próximo jueves esperamos cielo medio nublado, temperatura mínima de 20, máxima que alcanza los 31. Y para el viernes durante la noche también esperamos un incremento en la nubosidad, la velocidad también del viento importante se estará registrando y las condiciones de lluvia estarán vigentes, muy importante ya que serán lluvias fuertes para la noche. El próximo viernes temperatura mínima de 21 con máxima que alcanza los 35. A pesar de que si la temperatura será cálida por la tarde, recuerde por la noche estos cambios van a estar ocasionando también ligeros decesos en la temperatura. Y para el próximo sábado esperamos el cielo mayormente nublado, condiciones de lluvia, tormenta ocasionales están vigentes en un 80%, temperatura mínima de 17, máxima de 20. Y esto es debido a la llegada de un sistema frontal que trae consigo estos cambios en las condiciones. Para el domingo también esperamos la lluvia, sobre todo temprano, temperatura mínima de 17, máxima que está alcanzando los 24. Y este factor de lluvia, le reitero, solamente por la mañana. Y el lunes mucho más estable las condiciones, medio nublado, temperatura mínima en los 19, máxima que alcanza los 27 grados centígrados. Y para el resto del área metropolitana, el día de mañana también no descartamos las probabilidades de chubascos o tormentas que estarán vigentes durante la mañana. Y por la tarde o noche, la temperatura máxima 25 a 27 grados centígrados. Y para el resto del territorio de Nuevo León, las condiciones por la mañana, 20 a 22 grados centígrados el valor mínimo, las máximas alcanzando desde los 27 hasta los 29, también con cielo medio nublado, probabilidades de chubasco vigentes durante gran parte del día y hacia gran parte del territorio de Nuevo León. Así que es importante que usted esté actualizado de esta información. Por lo pronto, hasta aquí el reporte, yo voy a regresar un poquito más adelante. Vamos a un corte comercial y continuamos con más de Telediario.